Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy comenzamos con el Millor que ha criticado todos los comentarios por parte de streamers latinoamericanos que critican al Rewind por la falta de streamers de Latinoamérica comentando que realmente no han aparecido porque no han hecho nada relevante durante todo el año a lo que el Millor comenzaría comentando lo siguiente Sí hay referencias a Latinoamérica. Es que no sé, en plan, hay referencias a lo que ha sido relevante en el año. Es decir, yo veo lo que ha salido en el Rewind y siendo completamente sinceros, de nuevo, quizá peco de ser demasiado subjetivo Pero siendo completamente sinceros, lo que ha salido en el Rewind me parece que es lo más relevante de la comunidad hispanohablante, Latam incluido, de 2023 En plan, ¿qué van a poner? ¿Una mierda serie de Minecraft? ¿Que salir en el Rewind no hagas una mierda de Minecraft otra vez siete años seguidos? Es que tiene razón Alec Molona ahí. Es decir, cuando lo más grande que han hecho la mayoría de streamers de Latam ha sido ir a la Kings League o ir a la velada de Ibai Siendo totalmente realistas. O una serie de Minecraft, si no se quejan de que no salen suficiente, han salido lo que toca ¿Haced alguna cosa más relevante que jugar Minecraft? Quizá saldréis el próximo Rewind hispano, ¿no? Es decir, es que River sale dos segundos. Es que River lo que ha hecho en este 2023 ha sido ir a la velada de Ibai Aparte de eso no ha hecho nada. Quizá no estoy suficientemente... Quizá no conozco suficiente lo que ha hecho la gente de Latinoamérica este año La verdad, no veo mucho contenido latinoamericano. Y quizá han hecho muchas cosas muy guapas que yo no sé Puede ser, pero a mí el feeling que me da es que solo hacen put**as de Minecraft, la verdad Es decir, tienen dos clases de contenido últimamente. Es en plan, o put**as randomadas de Minecraft O IRLs, donde hay cinco p***as NPCs mirando a cámara con tres chavalitas medio de snusks hablando Pues no me parece suficientemente relevante, la verdad. Yo tampoco lo pondría en el Rewind hispano La velada de Westclaw La velada de Westclaw. Sé que tuvo como muchas visitas en Kik. Qué velada A ver, tuvo algo de impacto la velada de Westclaw. Algo Pero claro, 800.000 dijo en los Coscu Army Awards Yeah, no me dio el feeling de que tuviera 800.000 viewers en tema de impacto Y ya que el enfoque durante todos estos días se ha basado con respecto al Rewind hispano y los Slam Vincent, uno de los amigos de Grefg, comentaría que Juan Guarnizo es poco moral Porque está criticando a los Slam durante este año Pero el año pasado, cuando Ari Gameplay estaba de presentadora y fue en México Estaba bastante contento No, a mí lo que me parece bien es que los Slam sean unos premios de pacotilla Con el final son una empresa, ¿sabes? Y se quieren reír de mí Y es una empresa, ¿sabes? Yo votaría el mayor facto de la historia La gente no está preparada para escuchar No, tíralo, tíralo, venga, va No, 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 no Tíralo, Vicente, Vicente, te vas a hacer Lo tiramos, lo tiramos Es tiktok seguro, no, Vicente A ver, no, no creo que sea tiktok Tiktok es parado No estoy en directo, solo será mi audio, así que mi voz, mi cara no va a salir Y pegad que gara, Vicente Es decir, el facto Me parece, me parece de mala educación ¿Qué? Me parece de mala educación, bajo mi punto de vista No sé si es el facto o no, es mi punto de vista Que Juan Guarnizo barde los Slam Cuando el año pasado se le dio A una persona para él importante Un papel súper tocho En la forma roja como presentadora Y una imagen muy buena Y el año pasado todo era felicidad, luz y color Y este año hay que bardearlo Si no voy y tal y tal Me parece algo de mala educación Es mi opinión, simplemente Es buena opinión, es buena opinión Después de esto, Grefg matizaría Que ha hablado con Juan Guarnizo por privado Y parece que no hay malas sensaciones Con respecto a los Slam A ver, yo diré antes de que termine el TikTok Que Juan Guarnizo me escribió por privado Y me dijo Amigo, qué locura, ¿no? Lo de los Slam Como diciendo que él estaba a favor de los premios Y yo le dije Juan, no sé qué está pasando Feliz Navidad Entonces yo creo que él los apoya Sí que verá que las primeras declaraciones fueron raras Pero creo que él los apoya Así que ya está, chicos Vale, vamos a salir jugando el mapa No, no, tú ya no te libras del primer clip Es que lo mío no lo han puesto Han cortado en Vicente Me encanta porque me decís No te vas a enterar de nada de lo que se lee De Grefg también comentaría El día de hoy que le parece algo decepcionante Lo que está pasando entre la comunidad de España Y la comunidad de Latinoamérica Que parece ser que se tienen rabia entre todos Y lo que se está desatando Es un odio masivo en las redes sociales No me toquen los cojones los Slam Que no quiero saber nada Estoy a puntito, eh A puntito de anunciarlo Así que... Calma, 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 calma Que se puede venir, ¿vale? Se puede venir Nada, en el título he puesto España contra Latam Porque es verdad que estoy hasta la polla de leer En Twitter y en Internet Enfrentamientos entre la comunidad de España Y la comunidad de Latam Y nada, pero obviamente el streaming no va de eso Porque yo... Porque no, tío, porque no Ya lo dije el otro día Me da mucha pena lo que está pasando Está todo el ambiente muy raro Muy asqueroso Todo el mundo peleándose con todo el mundo No es una cosa solo de los Slam Es como una cosa que está pasando O sea, con los Slam Está pasando que algunos streamers dicen Yo no quiero saber nada Tal, vale, perfecto Ya sabéis que no hay ningún problema Pero, tío, está habiendo Un ambiente en Internet De crispación Entre la comunidad de España La comunidad de Latam Con el Rewind también se ha acentuado Yo qué sé, tío Me da un asco entrar a Twitter Y leer cada pedazo de p*** Que solo me dan ganas De jugar al Fortnite tranquilo Y ya está Y bueno, la gente está muy caliente Todo esto bajará, obviamente Pero me da esa sensación de, tío Con lo unidos que hemos estado siempre Que sí Joder, puede haber peleas y tal Pero nunca había visto Unos comentarios tan Negativos y tan asquerosos De una comunidad a otra No lo sé Me da un poco Me da un poco de rabia, la verdad Comentaría de Grefg Que no entiende Por qué las comunidades Y los streamers Están adoptando Este tipo de actitudes de odio Y comentaría lo siguiente Me da un poco de rabia No tengo la solución Pero es lo que está pasando Y si os metéis a las redes sociales A TikTok A Twitter En Instagram, ¿no? Porque todo es color de rosas Está muy, muy, muy raro El ambiente Somos representantes De muchas comunidades Y nuestras palabras Es algo que replican Las comunidades y los fandom Si nosotros nos dedicamos A darnos de hostias Y a pelearnos Los viewers van a hacer lo mismo Y la gente que mueve Twitter Mueve TikTok y tal Entonces quizás deberíamos Hacer una reflexión Los propios creadores Mirarnos el ombligo Y decir Oye, parte de la solución De que España y Latam No parezca Que, no sé Que estamos ahora En el 1492 Pues yo creo que Yo creo que parte de la solución Nace un poquito Y surge de nosotros Me da mucho asco Lo que está pasando La verdad O sea, yo esto Lo llamaría La guerra hispanohablante Es una locura Se puede negar Pero es una obviedad Que está pasando Así que yo lo que haría Sería bombardear España y Latinoamérica Y así no queda nadie ¿Qué os parece? Devuelvan el oro Y todo solucionado Buena solución Se puede estudiar Que hable Que hable Pedro Sánchez Con, por ejemplo Nayib Bukele ¿No? Que hable Pedro Sánchez Con Nayib Bukele Con Milay Con el presi de México A ver a qué A ver a qué acuerdo llegan ¿No? Yo creo que puede estar muy bien El presi de Argentina dirá ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¡Ministerio de tu madre! ¡Fuera! Luego le comentarían a The Grefg Que la solución podría ser Que todos estos eventos Que hacen y organizan en España Pasen a ser organizados Con latinoamericanos A ver qué tal les va Y diría lo siguiente Muy raro La solución sería Cerrar el ciclo de los Slam, Rewind y Velada Y que el año que viene Lo organicen creadores De contenido en Latinoamérica A ver cómo les va O sea, tú te refieres Descargarte todo, ¿no? Slam, Rewind, Velada Que son así cosas Que separan las comunidades Y que el año que viene Lo organicen creadores De Latinoamérica Oye, pues es muy buena solución Muy buena solución, ¿eh, Miguel? Miguel, Miguelón Es muy buena solución Para que la gente empiece A echar de menos ciertos contenidos Y lo digo totalmente en serio Haced un año sin Slam Sin Rewind y sin Velada A ver cómo respiran las comunidades Quizás empezaríamos con Oye, ¿os acordáis antes, tío? Cuando teníamos este pique O habían estas cosas Y nos lo pasábamos bien Y entonces a lo mejor La actitud de la gente cambiaría Y quizás sería Buah, cómo he hecho de menos El Rewind Aunque el último año Me tocó la polla Pero, tío, hoy la velada Hoy los Slam, tío Qué guay ahí ver Todos los streamers juntos Es verdad que el ser humano Es tan asqueroso Que muchas veces Necesita perder algo Para echarlo de menos Y eso es muy duro Pero es totalmente cierto Bueno Por otro lado Tenemos a Juan Guarnizo Que ha recogido cable Tras todas las palabras Que dijo sobre los Slam Diciendo que Andorra Era bastante aburrido Y demás A lo que respondería también A las palabras de Vincent Comentando lo siguiente Puta ratas de mierda Que tengo poco más que decir, amigos No hay hombre más puto Que el hombre con el que me he metido Y me ha respondido Hablando de mi mujer No hay hombre más puto En este mundo La gran mayoría de gente Que he visto que ha Transgiversado esta información O se ha quedado un poco Con lo que vieron en TikTok O clips virales Entienden que yo también Estoy súper en contra De los Slam Cuando creo yo Que a nivel de Slam No he dicho Ni un solo comentario negativo El único es Que el lugar donde se va a hacer A mí no me parece El lugar más divertido del mundo Pero yo creo que De los Slam Yo no he dicho nada negativo Porque escuché un clip de Vincent Yo creo que él también Vio un clip viral en Twitter O un clip viral en TikTok Diciendo que yo estoy siendo Súper injusto Con un evento Que a mí me ha dado Un gran momento Que Ari presentó El año pasado Que en verdad Yo contra los Slam No he dicho absolutamente Nada negativo Y espero que salga 10 de 10 Y así los Slam Fueran este año A lo mejor en Cancún Yo siempre he dicho Que la verdad Me gustaría mucho Vivir uno de estos eventos De hacer una velada del año Unos Slam Verlos en casa Que hace mucho Tengo ganas Esto no lo digo en plan Vicens Fíjate en lo que dices Estás equivocado No Entiendo que Actualmente Cualquier persona Puede caer en un bait Yo he caído en varios baits Pero no Yo en verdad Con el tema Slam En verdad deseo Que salga 10 de 10 Y que todo salga Increíble para Gregorio Lo que dije fue Hacia que a mí Andorra No me parece El lugar más divertido De conocer Pero jamás En contra del evento Cual también recogería Cable en el tema Del Rewind Diciendo que Él no criticó Fuertemente al Rewind Que incluso Él cree que lo criticó Muy poco Y diría lo siguiente Cual también siento que Con todo el escándalo Que ha habido con el Rewind Mucha gente Sustazando mi nombre Para decir que yo estaba Súper en contra del Rewind Que he llorado muchísimo En contra del Rewind Cuando invito a todo el mundo A repasar Y ver mi opinión del Rewind Y creo que yo Soy uno de los latinoamericanos Que peores Que menos comentarios Negativos He hecho acerca del Rewind En verdad me gustó mucho A mí en verdad me gustó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!